¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a The Town of the Lost Witch. En la parte anterior liberamos a Ethan y después de salir de las alcantarillas y encontrar algo de comer nos estuvo contando un poco cosas sobre el pueblo. No nos dijo demasiado, pero bueno, ya sabemos por qué llegó él hasta el pueblo, por algo supuestamente malo que le hizo a su familia, y cómo fue que acabó encerrado. El problema es que cuando íbamos a avanzar hacia la nueva zona, ahora que ya hemos podido quitar las estatuas, a Ben solo se le ocurre echar a Ethan del grupo, a pesar de que encima este le estaba ofreciendo su ayuda. Así que nada, volvemos a estar solos. ¡Yay! Lo que estoy temiendo es que la próxima vez que nos encontremos a Ethan, a no ser que esté muerto, no vamos a saber si es el verdadero o el primero que nos encontramos, pero en fin. Así que venga, vamos a continuar, que tenemos cosas por explorar. Vale, sí, estábamos en el sitio este. Vale. Teníamos que ir por la zona superior. Teníamos también la llave de la escuela, era, ¿verdad? No sé si esta zona que vamos a entrar era la que tenía la escuela. Vale. A ver, alguna cosilla por aquí, alguna tarjeta de estas de la bruja. Algo me dice que me voy a saltar alguna, no sé por qué. A ver, pozo, nada. Que quiero dejarlo todo bien explorado, no vaya a ser que me deje luego alguna cosa y me quede perdida. ¡Eh! ¡Oh, una tarjeta! La siete, ¿a dónde me he ido? ¡Oh, vaya! Yo que pensaba cuando encontré la dos que iba bien, pero, oh no, parece que no están en orden. A ver, la tenemos acorralada. La muy estúpida cayó en nuestra trampa en la prisión. Ahora solo falta el último paso. Bueno, supongo que si las encuentro todas o al final del juego, aunque me falte alguna, las miraré en orden para enterarnos más o menos bien de la historia. Vale, o sea que con esta tendríamos tres. A ver, ¿por la zona izquierda hay algo? Es por donde hemos venido, ¿no? Pero no he mirado la parte superior, me parece. Aquí no hay nada. No parece que haya nada más, así que vamos por la derecha. Ay, Zan, espero que no te mueras. Ah, por un momento creí que había escuchado pasos, pero no, es el propio ruido del protagonista. Vale, esta es la zona biblioteca. No sé si tendremos algún mapita como en las anteriores zonas. ¿Aquí podemos entrar? Casa carcelero, puerta cerrada. Vaya. A ver, vamos a empezar mirando la zona izquierda un poquillo. ¿Esto es algo? Ah, vale. No parece que haya nada por aquí. Vale, ahí tenemos más edificios, pero vamos a mirar un poco esta zona exterior. A ver, aquí no hay nada, ¿no? Otro pozo. Vale, en la zona exterior por lo menos. No parece que tengamos mucho por ahora. Ah, mira, creo que esto es el mapa. Vale, estamos en la zona biblioteca. Si es que realmente aún nos quedan otras dos zonas más, aparte de esta. O sea, que aún tenemos por explorar. Sé que me dijeron dónde estaba la escuela, pero no me acuerdo en cuál era. De todas formas, yo iré mirando todos los edificios y si en alguno puedo entrar, perfecto. Puerta biblioteca. Requiero una llave para abrirla. Vale. Por aquí no puedo. A ver, este edificio. ¿Puedo entrar? Hola, trueno. ¿Aquí hay algo? Ah, vale. No, está. Está como flotando. Es que me había parecido como si fuera una llave que estaba tirada o algo así. Casa del cuervo. Requiere una llave. Cuervo, vuelve. Dame la llave. No te vayas. Yo te quería. Oh, vaya. No puedo entrar en ningún sitio. No sé si puedo avanzar a las siguientes zonas o aún no. Vamos a mirar. Porque creo que en esta zona ya he mirado todos los edificios. Vale, sí. Parece que puedo avanzar más. Zona hospital. Uh. Cambia la música. Música tensa. Tío, suena casi a música en plan ciencia ficción, aliens y eso. A ver, por aquí no puedo. A ver, vamos a mirar primero un poco la zona exterior. A ver si también hay alguna tarjeta por ahí escondidita. Sí, de momento por la zona de abajo tenemos un par de edificios. Creo que he visto el mapa. Sí, aquí lo tenemos. Vale, parece que aquí hay por lo menos... Pueden ser seis edificios o cinco, creo. Uh, esto es grande, ¿eh? Aquí hay bastante que mirar. Y en la zona anterior no hemos podido entrar a ningún edificio, así que aún tenemos cosas por hacer. A ver, no me he saltado nada, ¿no? No me parece que haya visto ninguna tarjeta. Vale, y parece que también podemos ir a la siguiente zona. O sea que realmente creo que si encontramos la escuela podremos acceder a ella. Se me hace curioso que la lámpara esta, la farola, cambie de color. Casa de la profesora Maggie. Requiere llave. Jotío, no puedo entrar en ningún edificio. Me odian en este pueblo. Puerta totalmente sellada. Vale, eso tiene pinta de que no voy a poder entrar directamente. Prisión subterránea. Entrada alterna. Requiere llave. O sea que esta es otra forma de llegar a... A las cloacas estas. A ver, tiene que haber alguna donde pueda guardar. Yo que sé. Bien, he podido entrar. No me lo creo. Eh, sí, quiero... Quiero luz, porfa. Oh. No va. Vale, parece que esto es una posada. Sí, un cartel con la palabra posada. Un cartel con un cuaderno. ¿Eso significa que podría guardar ahí si tengo luz? Eh. Hay un cartel en la pared, pero no alcanzo a leer lo que dice. Debería buscar un interruptor para encender las luces. Ya lo he hecho, pero no puedo. Un cartel con el dibujo de un martillo. Un cartel con el dibujo de una fogata. No, no será un puzzle, ¿no? Ah, vale, hay otro interruptor. Oh, vaya, por un momento creía que me lo había cargado por dejarlo encendido. Uno, cinco, siete, cuatro. ¿Es una contraseña? Voy a apuntármela por si acaso. Vale, ya me lo he dejado ahí apuntado. No vaya a ser que lo necesitemos. Eh, aquí hay un cartel. Es un cartel con un panel pequeño en el centro. Vale, pues lo hemos necesitado antes de lo que pensaba. Aunque no sé si a lo mejor este es el orden correcto. Es incorrecto, o sea que lo tengo que poner de otra forma. A ver, a ver, ¿alguna pista? Fogata. A ver, supongo que podré leer ya lo que pone aquí. Podría saltar al otro lado, pero debo abrir esa puerta primero. Sí, leer cartel. Soy un hombre con una vida de mierda y rutinaria. Pese a las adversidades, no dejaré de trabajar honradamente. Lo primero que hago en el día es levantarme y visitar a mi amigo el herrero. Vale, aquí es donde nos dicen el verdadero orden. Ya decía yo que era muy sencillo simplemente poner los números tal como estaban. Vale, o sea que primero sería el cinco. Después, voy a la posada para ver que todo esté en orden y que mis ayudantes, tanto el posadero como la mujer que barre, estén trabajando como es debido. Vale, o sea que sería cinco, siete. Más tarde voy a visitar a mi primo a su campamento y nos tomamos un buen trago de vino mientras comemos carne al calor de la fogata. Vale, cinco, siete, uno, cuatro sería, ¿no? Por último, en la noche, regreso a mi casa para organizar la contabilidad. De la posada e irme a dormir. Vale. Desde que mataron a mi esposa, todo se fue al averno. Mi vida es rutinaria y aburrida, aunque me siento tranquilo, pues no tengo grandes problemas. Estoy seguro que esa maldita bruja fue la culpable. Maldita, le haré todo más difícil para conseguir las llaves de la posada. Esta vez no me las quitará tan fácilmente. Vale. Entonces es cinco, siete, uno, cuatro. A ver. Cinco, siete, uno, cuatro. Perfecto. Vale, entonces eso sería la llave de la posada. Sí, llave de la posada. No parece que pueda ir a la zona derecha, ¿verdad? Vaya. Creo que la posada no la he encontrado aún, ¿verdad? A ver, quiero mirar un momentín el mapa. Vale, la zona posada es la última. Intenté entrar aquí. Ah, sí, la de la profesora Maggie. Puerta hospital cerrada. Requiero una llave. ¿Algo más por aquí o pasamos a la siguiente zona? A ver, quizás debería ir a la posada porque algo me dice que quizás me dejen guardar ahí. Vale, no había otro edificio. Creo que ya los hemos mirado todos. Pues, a la posada. Entonces aquí es donde también estará la escuela, seguramente. A ver... Oh, hay una nota ahí. Desde que esa malvada bruja vive en este pueblo, no he vuelto a ver la luz del día. Mi amiga huérfana tenía razón. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros porque si no, esa bruja podría matarnos si deambulamos solos por ahí. Menos mal que mi madre es miembro de ese grupo selecto y me deja entrar con ella a ese refugio. Todo con la condición de no revelarlas. Y ese fue el momento en el que le mataron. Por revelarlo. Bueno, sí, ya sabemos que estamos en la zona posada. Lo que quiero saber es cuál es la posada. Porque, tío, llevo sin guardar desde que empecé el vídeo y no quiero que me maten o algo. Puerta a casa túnel requiere llave. Esa estatua es sospechosa. Oh, vale, acabo de abrir algo. ¿Es la escuela o es la posada? ¿Tiene más pinta de posada? Oh, vaya, lo que había hecho era apagar las luces. ¡Ah, guardar! Gracias. Ah, tío, es que no quería avanzar mucho. ¿Se me ha quedado pillado el juego? Se me ha quedado pillado el juego. Se me acaba de cerrar el juego. Cuando iba a guardar. Y justo cuando iba a decir ¡Ay, es que no quería avanzar más! No vaya a ser que me maten y tenga que rehacerme todo. ¿Por qué se me ha cerrado? No vuelvo a tocar ese guardar. Bueno, volvemos a estar aquí. Por si acaso, he guardado antes en el de más atrás en el que empezamos el vídeo. Porque no me fío. No sé si habrá sido un momento concreto que se le han cruzado los cables al juego o es que simplemente este guardar en concreto está bugueado. Por lo menos, dentro de lo malo no habíamos hecho muchas cosas así que lo he podido rehacer más o menos rápido, pero... Vale, esta vez ha funcionado bien. No sé por qué. No sé qué le pasó antes. El juego me odia. Bueno, por si acaso, voy a guardar en una diferente. Vale. Joder, no sé qué pasó antes, de verdad. ¿Algo? Encontré un montón de facturas, hojas sucias y lápices de todo tipo. Oh. Nada que me importe. Mejor dejo todo eso ahí. Ojo, creía que habías encontrado algo interesante. A ver, no he mirado estos tampoco. Este armario está sellado, vale. No puede abrirse. Un montón de libros de religión están en esta estantería. Lo que menos quiero leer ahora es sobre religión. Un montón de cajas rotas y vacías, vale. A ver, aquí hay como una papelera. Es un bote de basura. No tiene casi desperdicios. Un momento. Encontré una fotografía. Encontré una fotografía. Veamos. Eh, no. Screamers, no, por favor. Qué curiosa imagen. Me la quedaré. Es que parece de esas imágenes que te lo ponen todo vacío y a los tres segundos te aparece, yo qué sé, la niña del extorcista en toda la cara o algo así. Oh. ¿Por qué se fue la luz? Qué raro. Oh. No. No. Eh, fotografía del pueblo. Oh, vale. Me ha dejado salir. No sé por qué pensaba que iba a estar encerrada. Pero voy a decir que bastante sorprendente es que haya luz en primer lugar. ¡Qué divertido! ¡Sin luz! Aún no estoy segura de si esto es la posada o es la escuela. Bloqueado. Oh, aquí puedo entrar. Oh, aquí tengo para, sí, recargar la linterna a pesar de que nosotros no lo necesitamos. Miremos. Encontré llave de la biblioteca. Oh, genial. Vale. Oh. Y ha vuelto la luz porque sí. Vale, la biblioteca estaba en la zona, una de las dos zonas anteriores. Encontré una pulsera. Esta pulsera se parece a una que le regalé a mi hermana el día de su cumpleaños. ¿Será de ella? Tiene que ser de Tara. Por Dios, ¿por qué la dejaría olvidada aquí? Puede haber dos chicas con la misma pulsera. Al parecer, mi hermana estuvo aquí y durmió al menos una noche. No lo entiendo. Todo es tan confuso. ¿Qué voy a hacer que voy a hacer si no sé en dónde buscar? Estoy perdido. ¿Eso te pasa por echar a Ethan? Es que ¿podíais haberos ayudado mutuamente? Es como un laberinto del cual no puedo salir a menos que entienda qué está pasando. ¡Maldito pueblo de mierda! Tranquilo, Ethan. Debo seguir buscando a mi hermana por más difícil que parezca. Vale. Nada en la cama. Es una cama. Se ve bastante cómoda. Pero ahora no es momento de dormir. Vale. ¿Y por aquí algo? Uh. Esa grieta no me gusta mucho. Un lavamanos. Nada importante. ¡Hostia! Y ahora era hora de que hubiera algún susto por mucho que me haya dolido. No parece que pueda entrar. Tío, sabía que iba a pasar algo. ¡Ah! Mi corazoncito. Un inodoro bastante limpio. Nada usual sabiendo que tal vez nadie lo ha usado en un buen tiempo. O quizás si lo han usado recientemente. Es una bañera común y corriente. ¡Hostia! El puto susto de... De la alaba y disomnia con la puta bañera. Aún tengo trauma con ese susto. A ver, ya era hora de que hubiera algún susto. Hay que decirlo. Eh... Para. Ya no me voy a quejar de que el juego no tiene sustos, ¿vale? Solo déjame guardar, por favor. Vale, no se me ha quedado pillado, menos mal. Oh, no. Ahora sí lo estoy pasando mal. Ay, a ver, antes de ir a la biblioteca voy a intentar mirar la zona superior. Las otras puertas no se abrían. Oh, hay una de las tarjetas aquí. Ah, vale, esta es la tres, vale. Pero en realidad, esa tal Margaret solo fue una víctima de la verdadera bruja. Sí, creo que cuando las tenga todas voy a tener que mirarlas en orden porque ya no me acuerdo. Ya que ella puede poseer a otras personas, en específico a otras mujeres que tengan entre 20 y 45 años de edad. Uh, qué mal rollo. Según las investigaciones de la ya fallecida Alexa Brown, este poder de la bruja es limitado y solo lo puede usar una vez en cada persona. Mmm, bueno, por lo menos es limitado. El tiempo de posesión sigue siendo una incógnita. Esto básicamente me está dando la sensación de que si nos encontramos con nuestra hermana va a estar poseída. En algún momento, ya no sé si cuando la encontremos o más tarde. Lo que sí pudo descubrir nuestra valiente Alexa es que la bruja queda muy débil después de dejar un cuerpo, al igual que la persona que fue poseída. Vale. La muy astuta de... Oh, vale, no puedo. Bloqueada. Vale, ahora sí, vamos a unos de este sitio que no me ha gustado mucho, la verdad. Ya no me quejo de que está muy tranquilo, ¿vale? ¿Vale, juego? Bueno, por lo menos parece que no se me ha vuelto a quedar pillado el juego con el guardar, menos mal. Vale, yo solo quiero irme de aquí. Bien, antes de volver a donde la biblioteca, quiero comprobar a ver si hay algún otro sitio donde podamos entrar, porque aún no hemos encontrado la escuela, ¿no? A ver, no sé si esto lo mira en su momento, no me acuerdo. La de la izquierda creo que sí la miré. Bloqueada. Vale, esta debe ser la escuela, entonces, porque lo otro definitivamente era la posada. Baños y juegos de terror nunca son buena combinación. Es una nota escrita a mano. ¿Leer? Sí. Mami, perdóname por lo que voy a hacer, pero ya no quiero vivir más. Acabo de abortar. Mi novio me obligó y luego me abandonó yéndose del pueblo. Dejaré la escuela y me mataré lejos de aquí. No, no será esto lo de Ethan, ¿no? Aunque sé que no tengo la edad suficiente para mantener un hijo, yo quería hacerlo. quería asumir mi responsabilidad, pero no puedo hacerlo sola, ya que no tengo a nadie. Me iré al cielo a reunirme con papá. No, no creo que sea lo de la mujer de Ethan porque se supone que ya tenían una hija. descuida, mami, te estaré esperando arriba. No temas morir en este pueblo. Para todos, la muerte debería ser un alivio, ya que quedan pocas personas viviendo aquí y esto cada vez se parece al infierno. Posdata, si decides venir, estaré esperándote, mamita. No culpes a la bruja, ella solo quiere que el pueblo tenga un futuro. Aunque yo ya no quiero ser parte de él, ¿estaría poseída por la bruja? Me extraño. Ay, realmente no quiero mirar los baños. Realmente no quiero. A ver, este está cerrado. Hay algo en el fondo. ¿Qué será? Bien, a quedarnos sin mano por tercera vez. Encontré varias pastillas. Parece que son anticonceptivos. Qué raro. Dejaré eso ahí. Sí, mejor no lo toquen mucho. Vale, creía que se me iba a cerrar la puerta. No quiero estar aquí por más tiempo. Ah, cerrado. ¿Esto es un guardar? Oh, no lo es. Es un libro normal. En este cuaderno hay escritas unas palabras con letra como de un niño. ¿La profe esconde algún secreto? La escuché decir el otro día que guarda algo debajo de su cama, pero no sé qué exactamente. Se referirá a la profesora Maggie. Tío, ese puto esqueleto se va a mover. es que lo sé. Es un televisor común. No enciende. Debe estar averiado. No, 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 no. Este tablero me hace recordar las muchas veces que pasé al frente en mi escuela. Sobre todo en quinto año. Fue el año más difícil y triste de mi existencia. No solo porque era un chico porque era un chico sumamente tímido y con pocos amigos. Ahí te entiendo, Ben. Sino también porque la mayoría de mis compañeros me molestaban, se reían de mi forma de ser y me escondían los libros. Pobre Ben, tío. Fue entonces cuando mi madre decidió cambiarme de escuela. Oye, por lo menos tuvo el detalle porque hay veces que simplemente obligan al niño a continuar ahí. Y al llegar al nuevo recinto fue que conocí a Elizabeth, la niña que me enamoraría por casi toda la secundaria. Oh, su primer amor. Estuve a punto de declarármele, pero me faltó valor. Pensé que me iba a rechazar sin mediar palabra y gracias a ese miedo constante nunca le dije lo que sentía. Pero la vida dio muchas vueltas y me la volví a encontrar a los 23 años en la facultad. Allá sí pude declarármele, no tenía tanto miedo. Ah, bueno, al final por lo menos lo hizo. Pero no sirvió de nada, puesto que en ese momento ella ya tenía novio, llevaban tres años juntos. ¡Auch! Lo siento, Ben. Me dijo que si en ese entonces le hubiera confesado mi atracción, tal vez me habría dado una oportunidad. ¡Oh, el dolor, tío! Eso duele, es que luego te arrepientes. Y quién sabe, a lo mejor el novio actual sería yo y no ese patán con el que anda ahora. Bueno, al menos llegó a decírselo aunque fuera tarde y no sirviera, pero... La vida es muy injusta a veces, pero también muchas de las cosas que pasan es por culpa de uno mismo. Por culpa del miedo, ese es el causante de que muchas oportunidades se pierdan. Y yo haciéndole creer a mi hermana que tuve una relación alguna vez con esa mujer. ¡Vaya tonto soy! La única novia que he tenido en mi vida se fue con otro hombre a los dos años de noviazgo. En fin, debo dejar de hablar tanto rato conmigo mismo. Debo concentrarme en lo realmente importante. Me imagino al esqueleto como... ¡Ay, yo creía que estabas hablando conmigo! ¡Me siento solo! Divagar de esta forma tan melancólica no me hará nada bien. Ah, vale, ya puedo moverme. Armario vacío, armario vacío. Realmente no quiero ir al esqueleto, pero tendré que hacerlo. Del ojo del esqueleto sobresale un objeto metálico. ¡Es una llave! ¡Oh, vale! Así que tenía algo. Obtienes llave casa profesora. Me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí. ¡Vaya! Yo realmente pensaba que iba a hacer algo el esqueleto. A ver, mejor que no, que bastante susto me han pegado antes. Vale, pues chicos, me parece que vamos a ir yendo a guardar si el juego no se me queda pillado como antes. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Por favor, no te quedes pillado. Vale, gracias. Espero que sea algo que solo me haya pasado una vez y que no vuelva a ocurrir porque, joder, es que me quedé con una cara en plan de me estás jodiendo juego, ahora que por fin había encontrado un guardar y tengo que volver a hacerme todo. A ver, por lo menos solo había hecho lo de encontrar la tarjeta de la bruja y lo del puzzle este de la posada. Bueno, pues al título. Pues nada, chicos, aquí se queda The Town of the Lost Witch. Me cago en todo, ya no me quejo de que este juego es tranquilo, qué puto susto me han dado antes. Ay, bueno, pues nada, de momento mañana tenemos el directo de Golden Sun, así que la siguiente parte del juego ya será el lunes. Ahora voy a estar más nerviosa que antes. Pues nada, chicos, aquí lo dejamos, así que muchas gracias por ver, comentad, suscribíos y demás, y adiós. ¡Siriú! ¡Oh, vale! ¡Menos mal! ¡Dios mío, Sirius! ¡No me des esos sustos! Por el momento creía que estabas muerto. ¡Oh, mi corazoncito! ¡Siriú! ¡Siriú! Pero os imagino yendo a abrazarle y Sirius les empuja. ¿Qué les pasa a los dos?